Gracias Aldo. Durante las últimas horas hemos estado siguiendo de cerca el fallecimiento del charro de Huentitán, don Vicente Fernández. De hecho aquí en nuestra comunidad deja una gran huella. Dalinda García tuvo la oportunidad de conversar con un reconocido promotor y a continuación nos presenta la historia. Hemos perdido aún al mejor intérprete de la música mexicana, ranchera. Desde 1985 Lázaro Megret, promotor paseño, laboró con don Chente Fernández. Hoy la partida del charro más querido deja miles de recuerdos en la memoria de Megret. La primera vez que llego aquí yo al paso que tengo a Vicente, viene un muchachito vestido de charro. Y digo, ay qué cosa más mona, voy a presentar a Vicente. Y me empieza a decirle la gente, no, 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 no. Y yo, ah, sí, sí, sí. No, es que habían 100 niños vestidos de charro como este que yo tenía aquí en las manos en el coliseo. Y digo, oh, ya entendí por qué no. El coliseo no fue el único lugar que recibió al ícono mexicano, quien en efecto no dejaba de cantar hasta que la gente dejara de aplaudir. Él salía con 30 canciones y cantaba 50. Un gran ídolo, un monstruo de la canción ranchera, no hay otro igual. Esta no es la única conexión del artista con nuestra frontera. Hace más de dos décadas visitó esta reconocida tienda ubicada en el centro del paso. Vino a Star Western World hace más de 30 años por primera vez. Y entró casual como cualquier cliente. Cuando menos pensamos, había filas de gente que le daban vuelta a la cuadra esperando un autógrafo. Según Tostado, Fernández permaneció cerca de tres horas en el lugar mostrando su carisma, amabilidad y agradecimiento al público. Y es que no importa el lugar ni el día de las fechas, sus conciertos se agotaban. Bueno, me tocó verlo en Chicago, me tocó verlo en Nueva York, en Madison Square Garden. Es increíble, son unos lugares enormes, caben más de 30 mil personas y los llena. Sin duda, la partida del rey dejará un gran vacío en la música mexicana, así como en el corazón de la frontera. Para Noticias Univisión, Dalinda García. Más tiempo contigo. Te agradecemos, Dalinda, por esta información. Que descanse en paz, don Vicente Fernández.